¿Qué es el presidente de las actividades de construcción y servicios ACS? Tres sexenios que tienen una equivalencia aproximadamente de 6.766 millones de dólares. Muchos de los contratos que estuvo es a través de un grupo de filiales que crea también Florentino Pérez en México, que son más de 40. Y a través de esas tiene contratos directos, o sea, no una licitación, sino directitos, directos, directos a las manos de Florentino Pérez como presidente de ACS. Y cuando ya nos dimos cuenta es que él está metido como presidente de este consorcio en energía eólica, en construcciones como el del aeropuerto de Texcoco. Todavía están ahí. Está en pozos petroleros de Veracruz, de Tamaulipas, está en la construcción de refinerías como fue en Hidalgo, este proyecto fallido de Felipe Calderón. Está muy metido también en una serie de servicios que le han entregado por contratos estos tres últimos gobiernos. Entonces, la riqueza de ACS y de Florentino Pérez creció de una manera increíble en esos tres sexenios y que es parte de esta revelación que hacemos en esta investigación que, como te decía, fue tanto en México como en España. Florentino Pérez ha hecho una cosa bastante bien. Es un tipo inteligente. Es político porque está muy ligado a la parte conservadora, al Partido Popular en España, pero también es un muy buen empresario. Utiliza sus relaciones públicas con la política y con los negocios como empresario. Hemos encontrado en esta investigación cómo es que en pueblos tan apartados como Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, ahí pusieron empresas eólicas, estos aerogeneradores de energía supuestamente limpia, que ha sido muy cuestionada. Ahí llegaron y instalaron escuelitas de fútbol del Real Madrid para los niños y las niñas, sobre todo para ellos. Y de esa manera tienen una empatía con la población. Hay una nota de nuestro compañero en España, Alejandro Gutiérrez. Y Alejandro Gutiérrez lo que hace en esa investigación encuentra una coincidencia, entre comillas, de que cuando contratan al Chicharito, a este Javier Hernández el Chicharito, lo contrata en el Real Madrid. Bueno, previamente, un par de meses antes, Florentino Pérez había hecho uno de los grandes negocios de ACS en México, en Campeche. De hecho, la información que se publicó en ese momento se hablaba de una inversión de 7 billones, 7 billones de pesos. Es decir, que en la cancha del Santiago Bernabéu, en los palcos del Santiago Bernabéu, que es la casa del Real Madrid, ahí se hacen los grandes negocios. No es, entonces, de manera casual, que la esposa, la ex esposa del expresidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, estuvo en el Santiago Bernabéu. O sea, y muchos de los mexicanos que iban allá a España los llevaban al Santiago Bernabéu. Cuando se planteó esta investigación, pues buscamos los ejemplos más claros de cómo es que ACS y Florentino Pérez se estaban invirtiendo en México. Entonces, vimos de manera muy nítida que estaban en las empresas eólicas, en el Istmo de Tehuantepec, donde se genera más del 60-70% de la energía eólica, pero también está en la parte de Compemex. Y encontramos también que estaban en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero también encontramos en esta indagación que hay por lo menos ya dos investigaciones en curso con respecto a estos negocios que se hicieron con Florentino Pérez en estos tres últimos sexenios. El presidente Manuel López Obrador a una pregunta expresa en esta gira que hizo con Quintana Roo le preguntaron que qué opinaba de estos negocios multimillonarios de Florentino Pérez en México. Y él dijo así algo, dijo que en su gobierno ya no se iban a permitir que se hicieran negocios multimillonarios con personajes como Florentino Pérez. Esto nos da la impresión de que están investigando asuntos de corrupción. Esto es tráfico de influencias o los famosos cochupos que les daban a cambio de contratos millonarios a funcionarios mexicanos. Los ciudadanos en México, bueno, los mexicanos y también incluso los españoles, yo creo que tienen que exigir que se investiguen cómo fue la adjudicación de estos contratos. Si fueron de manera transparente y si no hubo estas negociaciones oscuras de Florentino Pérez a través de estos 76 contratos y a través también de todas estas empresas filiales que sacaron aquí en México. Francisco Gil Díaz estuvo involucrado en esto. Hay una serie de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón que también colaboraron. En fin, que los ciudadanos de tanto en México como en España tienen que exigir que se transparente cómo fue que se hizo esta negociación millonaria entre los gobiernos de México y Florentino Pérez. Es muy importante y es interesante ver cómo este tipo de personajes, este tipo de personajes como Florentino Pérez, que tiene en sus manos al equipo más rico del mundo, utiliza los balones de fútbol, ya no espejitos, para sacar mucho dinero en México.